Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Analu y Gus de vuelta. Hola, ¿cómo están? Hoy les queremos contar acerca del siguiente desafío, o bueno, más vale, del primer desafío que nos hemos propuesto y es mi primera carrera de mountain bike. Gus sí ya lleva experiencia en ese tipo de carreras. Como ella mantiene diciendo que los ciclistas, que son unos flojos, que no lo que, que los triatletas. A mí me encanta verla a ella subiendo loma cuando estaba hablando todo ese poco de cosas. Y yo sí le digo a los amigos que ella habla bastante mal de los ciclistas. No es cierto. Ellos creen que son lo mejor, pero pónganlo a subir y ver a ver qué les pasa. Los triatletas hacemos cosas que ustedes no hacen, pero yo sé que como ciclistas ustedes nos llevan ventaja. Bueno, el siguiente desafío, el primer desafío que vamos a llevar juntos es, ¿cómo se podría decir? Es como un abre bocas del proyecto, de lo que queremos hacer. Es dentro de ocho días. Es dentro de ocho días. Ella cree que va a ir de paseo, ¿no? No, yo soy dispuesta. Ya comenzó desde ahora a sacarle el cuerpo a la competencia. Entonces esta va a ser la primera vez que lo hagamos juntos. Vamos a ir a una competencia que es una travesía de dos días, pero nosotros vamos a ir los dos días. El primer día es una competencia que ya estamos escritos, que es de 80 kilómetros. Vamos a ir a correr 80 kilómetros. Tacho, la competencia es de 40 y pico y él me va a hacer competir en 80. Y el otro día son 55 y también vamos a ir a un ritmo de carrera. ¿Y el resto de gente va a ir de paseo? Nosotros no. Nosotros vamos a ir a entrenar para ver cómo realmente están las cosas para ya oficialmente anunciar ese gran proyecto que tenemos para el otro año. ¿Por qué lo quiero yo hacer así? ¿Por qué le he dicho a Nalu que lo hagamos así? Porque al final vamos a probar cómo estamos y cómo estamos trabajando en equipo en este tipo de carreras. Porque una cosa es salir a entrenar, otra cosa es que ella compita sola en sus cosas, otra cosa es que yo compito sola en mis cosas. Y otra cosa es que hagamos este tipo de desafío juntos. Durante esta semana les estaremos contando los avances. Bueno, entonces ahí les estamos contando. Ya estamos inscritos. Dentro de ocho días hasta ahora, teóricamente ya tendríamos que estar en medio del masaje, descansando el primer día y viendo las conclusiones del día, a ver cómo a la triatleta le fue en su primer día de mountain bike. Un abrazo muy grande. Chao. Denle me gusta, compártanlo, únanse a Facebook, a Youtube, a todo lo que puedan hacer. Invitan a sus amigos porque con ustedes es que hacemos que este proyecto salga adelante. Más adelante más videitos. Chao, chao.